Emocionados y muy contentos, así se encuentran los seis integrantes del grupo coreano Boyfriend que se presentarán mañana en la isla en el Centro de Bellas Artes. Precisamente la iniciativa de este concierto surgió con la transmisión a través de nuestro canal Puerto Rico TV de las novelas coreanas. Con ellos conversamos y le presentamos el reportaje en nuestra edición de Noticias 24-7.